Y ahí va, arranca el encuentro aquí en el Reino de León, mueve el balón ya, la cultural y deportiva alonesa. Cultural y deportiva alonesa, los que se lo están pasando de manera fenomenal, son los aficionados de unionistas. Ojo a la acción que tiene mucho peligro, es Iván González, la deja para Dion y la puede pegar. El remate era de Julen Castañeda, tocó en el cuerpo de Piojo, el que la va a despejar es el Baracaldo Club de Fútbol. La juega la cultural es Juan Carlos Menudo, quería intentarlo, el 7 de la cultural se interpuso contra él, José Ángel. Y el balón que lo va a recuperar de nuevo, el conjunto Charro, buscando a Dion y Villalba que le agradecía la acción a Héctor Hernández. Continúa el peligro y Sergio Marcos que la puede pegar, ojo a la acción y llega el gol. ¡Gol! Gol de Sergio Marcos, llega al tanto de la cultural y deportiva alonesa en el 25 de juego. Nos jugó una mala pasada a la vista y la acción Sergio Marcos que va a celebrarlo junto al resto de sus compañeros con Dani Pichín. El que le agradece el apoyo prestado por sus compañeros. Abraza ahora Iván González a Dani Pichín. El que recupera eso sí es Dion y Villalba toca tras Erick Montes. Al Ángel Moreno. Y sobrepasamos ahora el 45. No hay tiempo para más. Con el tanto de Sergio Marcos en el 25. Una victoria momentánea de la cultural y deportiva alonesa. Produce la afición de unionistas. Todavía no se ha servido. Esta acción a balón parado. Piojo porque unionistas tienen muchísimo peligro en este tipo de acciones. Va Góngora. El centro es buenísimo. Se paseó. Quiere evitar Piojo que se marche. El balón por la línea de banda. Lo consigue. La vuelve a colgar. Sale Imperial. Héctor Rodas se resbaló en el peor momento. Juan Carlos Menudo la quería volver a meter. Góngora recupera la cultural. Quiere salir rápido. Y buscará uno de los siete compañeros que están dentro del área. Muy cerquita también Matié. Se sale ahora Zubiri que va a entrar. Porque es uno de los jugadores que mejor va de cabeza. Aunque no es de los más altos de unionistas. Al lanzamiento Góngora. No le da lo que hay todavía al colegiado. Ahora sí. Va Góngora. Pierna izquierda. Muy cerrada. Ojo porque se envenenaba el último en tocar. Yo creo además que ha sido Cabafe. El central que vemos en imágenes. Llegaba en este mercado invernal para reforzar la zaga de unionistas. La puso en juego Julen Castañeda. Balón para Sergio Marcos. La puede poner pierna izquierda. El balón pasadito. Tiene que despejar. Era Góngora. Queda rechazado. Se hace con ella. Eric Montes. Se viene para la banda derecha. La puede poner de nuevo. Ojo el remate de Héctor Hernández. Tocó yo creo. En el cuerpo de Zubiri. Aunque protesta Héctor Hernández. Da la sensación. El final del mismo. Marca la acción. Julián Luque. Que es el encargado ahora de votarla. Allá va Luque. Buen balón. Colgadito. Ayulen Castañeda. Que se desgañita. Que le dice al colegiado. Y deportiva balonesa. Julián Luque. Quiere salir la cultural. Es Juan Carlos Menudo. Tocómetros por delante. Sigue menudo. Más de menudo. Habilita para Héctor Hernández. Puede matar la cultural. De nuevo Mario Fernández. Que se convierte en protagonista. Está manteniendo los suyos. Todavía en partido. No. La toca. Ahora sí. Dani Pichín. Se acabó el partido aquí en el Reino de León. Los tres puntos se quedan. En el fieldo culturalista. Venció la cultural y deportiva leonesa. 1-0. Con el tanto de Sergio Marcos. A unionistas de Salamanca. Se saludan todos los jugadores protagonistas de este encuentro.